No es difícil volver a pensar en ti Te pienso cuando suena una de nanitos verdes Sé que es muy tonto lo que te voy a decir Pero te pienso cuando escucho que alguien dice para siempre No es difícil volver a pensar en ti ¿Te acuerdas de los planes que eran para el 2020? Tener tres, cuatro hijos y una casa en San Luis La vida nos tenía una ruta diferente y No tiene caso hacer el cuento de los años De nada sirve si han pasado tantos años Y amarte ahora es imprudente y arriesgado Ante la ley ya eres amor reservado ¿Y qué tan mal estoy? Si tengo ganas de decirte que Que si tú no vienes voy Que si tú no vienes voy ¿Y qué tan mal estoy? Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Puta madre El 20 me cayó, 50 me cesaré Conjunto Conjunto Escalo Se me dijo y se me repitió que Me iba a arrepentir cuando estuvieras ya perdida Se me dijo y a mí se me olvidó Estoy pagando caro no poder estar contigo ¿Y qué tan mal estoy? Si tengo ganas de decirte que Que si tú no vienes voy Que si tú no vienes voy ¿Y qué tan mal estoy? Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Puta madre El 20 me cayó, 50 me cesaré No sé por qué no puedo dejar de mirarte